ok vídeo número 493 del curso de proyectos de software en el vídeo anterior en la vista de parqueos agregamos dos botones el botón de ver los datos del vehículo y el botón de ver los datos del cliente del cliente que vendría a ser el dueño de ese vehículo la idea con estos botones es visualizar claro la información de cada uno de esos tipos de entidad del vehículo y del cliente y tener información a la mano en permítanme en un segundo el operario podrá completar o editar la información del vehículo o del cliente tendrá la capacidad de realizar esa operación adicional porque porque el operario desde aquí ya puede hacer básicamente lo que tiene encomendado monitorear gestionar en los ingresos y retiros de un vehículo desde y del parqueadero vale entonces ya tiene digamos ese ese control ahí ya puede realizar esas operaciones ok entonces vale entonces en el vídeo anterior trabajamos con este vamos a empezar a trabajar fue con el de cliente o de vehículo creo que fue el de cliente con cualquiera de los dos está bien la verdad no hay prisa aquí se pide el documento nombre si es del cliente que escribamos e cliente aquí también cada vez creamos cliente donde más sería cliente así queda diferenciado vale entonces cuando cuando hagamos clic sobre ese botón se tiene que lanzar este modal a ver quiero mirar algo este este porque cierra aquí vale vale es que aquí me equivoqué seguramente me equivoqué no allá a ver parece que ya será que falta algo a ver refrescar nuestra vista a ver sí sí se ve bien ahí sí está bien entonces ahora va ese Esa etiqueta de cierre del div No es este Este es el de vehículo Este es el del cliente Esta etiqueta se cierra aquí Esta se cierra allí Vale Este es el nombre del modal Programemos la lógica para ese botón El botón de... A ver... Es este Este es el de user Sí, el de cliente Tengo que mostrar tabla parqueos Aquí podemos escribir esa lógica Y este sería el deber cliente Escribamos esa función Miremos el código que nos da copilot Copilot Bueno, nos está dando este diálogo Hace una operación Ajax para mostrar la información E intenta hacer esto Mostrar un diálogo para capturar esa información Y la información, los datos desde la tabla Bueno, no desde la tabla, sino de una operación Ajax Se hace una consulta al servidor Intentemos saber qué pasa Refrescamos, control chip R Listo Seleccionamos la sede Vale, ahí ya se generó un problema Vamos a ver Eh... Ve vehículo is not defined No... Ah, ok Porque no detecta esa... Este lo podemos dejar comentariado Control K Control C Seleccionamos la sede Vale, ahí que pasa Si le damos click No puede recuperar este... Está tratando de recuperar un... Un vehículo Pero es un cliente En las rutas Tenemos alguna operación de ruta Documento A ver Documento Este es el de actualizar cliente Que nos sirve Cliente No hay uno que recupere todos los clientes Entonces, a ver Una operación de ruta que haga esa operación Esa tarea Eh... Sí A ver Escribe una operación de ruta Para buscar un cliente Por su documento Podría ser Entonces Cliente Documento Así Ahí Ahí la está escribiendo Le vamos a dar click En aceptar Falta quitarle un poco de indentación Por eso queda así gris Porque Detecta que es de la función anterior Cliente Cliente Documento Es de tipo Get Requiere el login Y cualquier usuario Tipo de usuario Puede realizar la operación Un administrador Un administrador Un propietario O en su defecto Un operario Ok Entonces devuelve el ID Nombre Nombre Apellidos No recuerdo Si están en plural O singular Miremos la tabla Cliente Documento Nombres Apellidos Nombres Apellidos Email Teléfono Dirección Aquí falta la dirección Perfecto Escribamos un commit Que diga Operación De ruta Para consultar Un Operario Por su Un usuario Por su Documento A ver Vayamos hasta aquí Refrescamos Seleccionamos la sede Esta operación La cancelamos Hay un problema Children Dice Can't read Row Children No No está haciendo La búsqueda Como es Children Row Aquí viene el problema Por ahora Bueno Este es el deber Cliente Es interesante Porque aquí La búsqueda La está haciendo Puede hacer La búsqueda Por la placa O sea Ese vehículo Pertenece A un cliente Así también Podría funcionar Y está bien Dejaré hasta este punto Debo continuar Con otra tarea Con otro desarrollo Escribo aquí Intentando recuperar Un cliente Por su documento O placa Vamos a dejar así Planteado Estos cambios Los subiremos Al repositorio Remoto Y ya continuaremos En el siguiente Vídeo Adiós